En sentido contrario, por el derecho a la vida. El comedor está amenazado, los operarios, no solamente yo. Por el derecho a una oportunidad. Hemos cometido errores y algún día no sabemos que lo tenemos que reparar. Por el respeto al agua. Y aquí a 20 años el que no cuide una finca con agua no sabe lo que tiene. Desde el sábado 14 de diciembre a las 7 de la noche. Una alianza con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y Canal Capital, Televisión Más Humana.